Se acerca la culminación de un año que ha sido de grandes aprendizajes. Nuestra empresa no se ha detenido, porque su talento humano se mantuvo fortalecido, trabajando y comprometido con el país, a pesar de todas las vicisitudes que se han presentado durante este año 2020. Hoy queremos agradecer tu esfuerzo, compromiso, dedicación y valentía a nuestros héroes anónimos, profesionales del sector acuático que cada día trabajan por alimentar a un país, dinamizar su economía y procurar su progreso. Desde el principal puerto del país estamos agradecidos con Dios por permitirnos trabajar arduamente día a día para impulsar las exportaciones que apalancan la producción nacional y toda la logística de bienes y servicios para el pueblo. Sigamos adelante en el nuevo año. Desde las costas del litoral central, entrada de Venezuela y ventana de salida al mundo, los trabajadores del puerto internacional de La Guaira seguimos con la convicción de trabajar en el desarrollo de las operaciones portuarias. Y muy a pesar de las adversidades, con la determinación para recibir un nuevo año. Es por ello que les deseamos ¡Feliz Navidad de Venezuela! No nos desprime ni nada nos desprime. El 2020 hace un reto para todos nosotros. Con gran opinión, la familia portuaria del puerto de Maracaibo expresa sus mejores deseos al sector acuático de Venezuela y el mundo. Aguardamos un año lleno de todos los progresos. ¡Feliz Navidad! Con fe, esperanza y amor por la patria, desde el puerto internacional del Guamache, la gran familia de Bolivarianas de Puertos, les desea a Venezuela y al mundo paz, unión y fraternidad. Que el nuevo año sea otra oportunidad para avanzar hacia el progreso y desarrollo. ¡Feliz Navidad 2020 y próspero año 2021! ¡Feliz Navidad 2021! ¡Feliz Navidad 2021!